Yo nunca lo conocí, pero pensé que era alegre Se paseaba por la sierra, lo conocían como el veinte También bajaba como chile, muy contento con su gente Alegre de corazón y el sujero tenía vicio Con su plebada al pendiente, lo miraban siempre al tiro Bueno para ser vigente, malo con sus enemigos Amigo del Cholo Lago, de gente del Chaparrito Con la gente de la mafia, muchos negocios se le hizo Sabían que era muy derecho, tenían seguro el camino Las envidias y traiciones son malas en todos lados Por eso es que al Cholito, en un cuatro lo tumbaron Su gente se encuentra triste, su hermano anda como el diablo Su familia lo recuerda, también todos sus amigos Recuerda las polvaleras, en aquel verde bolsito Y en el arroyo descanso, cuando estaba jovencito Adiós a mi San Javier, adiós mis padres queridos Adiós hermanos del alma, de Guamucín no me olvido Para algunos los que me sentí Y para otros fichonitos